hola mis queridos amigos tengo ustedes muy buenas tardes nuevamente pues aquí a través de costumbres para homenajear pues a un amigo que está de onomástico hoy está pues de cumpleaños allá en milano italia nuestro compañero del arte chevro de apurí magnol huerto cuellar díaz así es con todo cariño pues también pues para roly no ver cuellar pareja quien hace pues este hermoso homenaje por su natalicio pues la señora lourdes pareja retamos o más conocido como luna corazón y después desde el corazón de joriray del distrito de tapayriba aymaraes apurímac le desea pues un feliz cumpleaños para nuestro amigo y compañero del arte chevro de apurímac así es y para su querido hijo para roly no ver cuellar pareja de esta manera vamos a empezar mientras nuestra compañera y anelina pues se va a vaya a llegar ya está a una cuadra nosotros empezamos con esta transmisión homenajeando a chevro de apurímac y a roly no ver cuellar pareja de parte pues de luna corazón la señora lourdes pareja retamos o empezamos de esta manera entonces con esta bonita transmisión en este aterrecer desde el distrito de tintay vamos entonces que dice así y 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 ¡Gracias! 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 Desde lejos hemos venido Tantariquis gachayay Llorados y sachayay Para darte un abrazo Coletilla de tu zampo Pero ama un pajachi guanquicho Desde lejos hemos venido Tantariquis gachayay Llorados y sachayay Para darte un abrazo Coletilla de tu zampo Pero ama un pajachi guanquicho ¡Vamos eso! ¡Vamos chévere de Apurímac! ¡Que viva el santo! Para Rolly Morber ¡Cuider pareja! Y allá pues abre tu puerta Y allá pues abre tu puerta ¡Siquiera la media puerta! ¡Siquiera la media puerta! ¡Voy a Skikisa Puska! ¡Voy a Skikisa Puska! ¡Sakulaikita yu ya lista! ¡Un chulaikita yu ya lista! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Vamos a la señora Lourdes! ¡Pareja de El Lamoso! ¡Así para ser creído! ¡Rolly Morber! ¡Vuela en pareja! ¡En Santa Rosa! ¡Que viva el santo! ¡Viva 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 el santo! Cali chalatamolikamu Zapachalajki wakachkaskam Zonuchalajki lakichkaskam Amau a kachokaballakichok Amau a kachokaballakichok Aquí estamos los amigos Por el día de tus amigos Amau a kachokaballakichok Amau a kachokaballakichok Aquí estamos los amigos Por el día de tu santo ¡Vamos, eso! Que siga la fiesta bailando Que siga la fiesta bailando Una cervecita pelada Y su chichita mejora Que siga la fiesta bailando Que siga la fiesta bailando Una cervecita pelada Y su guaypa juegue al lado ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! Que viva el santo Para nuestro compañero Volverto Cuellar Rías Xebro de Apurima El más recorrido Para Rolly Norber Cuellar Pareja Ahí en Santa Rosa Así es De esta manera pues Estamos homenajeando Por su onomástico Para nuestro amigo pues Xebro de Apurima Y también pues Para su querido príncipe Para Rolly Norber Cuellar Pareja Hoy día pues están Cumpliendo años pues Padre e hijo Bueno, el saludo cordial El abrazo Virtual hasta Milano, Italia Para Norber Cuellar Rías Bueno, ¿Quién hace este bonito homenaje? Pues La señora Lourdes Pareja rentamoso Luna corazón De Aymaraes Y familia Desde el corazón De Joriray Tapa y Riva Aymaraes A Purima Así es Feliz cumpleaños pues Nuestro amigo Xebro Y el saludo cordial Para toda la familia Pues A Parico Contreras Por Milano, Italia Así es Y Bueno pues Bueno vamos a dar la bienvenida A nuestra Compañera del arte Bienvenida Un poquito Está un poco tardona No sé por qué será Vamos a No le dejan salir No le dejan salir Dice, no sé Ella dice que Soy soltera Dice, ¿no? Ajá Así es Con cinco candados No sé Alguien lo ha rescatado Y felizmente pues Ha llegado Bueno, a partir de ese momento Vamos a compartir Esta transmisión Aquí con nuestra compañera Del arte Pues con Yanelinda De Apurima Tus saludos Yanelinda Muy buenas tardes A toda la gente De Tus oídos De Raúl Minaya Costumes Tintay Bueno Estamos Aquí con mis Compañeros Olito de Juta Cinto de Lucre También Minaya De Tintay Alconcito de Apurima Mi persona De Aymanes Con mucho cariño Esto Estamos realizando Por su cumpleaños Del señor Chebro De Apurima Con mucho cariño Este cariño Esta sorpresa Lo hace Su pareja Dos esposas Luna Corazón De Apurima Con mucho cariño Para ti Amigo Chebro De Apurima Que sujito ¿No? Hoy día Está confiando Un añito Más de vida Así es para Rolly Nolver Cuellar Pareja Así es Allí en Santa Rosa No pone Chajabeta Chotach Que en Areque Claro Muy bien De esa manera Pues entonces De parte Vamos a Aprovechar Para mandar Nuestros saludos Para todos Nuestros seguidores De Costumbre Tintay Para Francisca Hurtado Para Silvia Guerra Para Matilde Toro Palomino Para Claudia Guamán Condorcuía Por favor Amigo Un saludo Para mi Hermanito Armando Guamán Condorcuía Por su cumpleaños Hoy 6 de junio Feliz cumpleaños Amigo Armandito Cholo ¿No? Ah Cholo Guamán Así es Por Cholo Un abrazo Virtual Allá Pues seguramente Estaba allá Por Fuente Piedra Así es Para Wilber Moscoso Bajamaita Hermelinda Torvisco Palomino Para Melanie Condor Paukar Para Lucecita Sayago Beatriz Masco Samuel Pérez Yucra La gente Linda De Ancobamba Para Mique Surca Mejía Para La señora Águeda Parco Feliz cumpleaños Nolber Un abrazo A la distancia Para Zenaida Parco Beatriz Para Donaires Retamoso Saludos Al cumpleañero Y gracias por El gesto Señores músicos Para Julio González Aparco Para Georg Ariver Oson Oson Bradness Para Hilda Inca Beatriz Masco Bueno De esta manera Vamos a continuar Con esta bonita Transmisión Homenajeando A nuestro cumpleañero Para Chevro De Apurimar Roberto Cuellar Rías Así es Así es Para Rolly Norber Cuellar Pareja La señora Lourdes Pareja Retamoso La gente Linda De Joriray Así es Vamos entonces A entenderlo Continuamos Con este Ramillete De canciones Para Nuestro Homenajeador Con mucho cariño A bailar Se ha dicho Chebrito Ay, ay, ay Vamos Ay, ay, ay Hasta arriba Coriray Arriba Arriba Y Marés La gente Linda De Santiago Zupaya Pampayasta Regenina Santa Rosa Arriba Arriba Chalay Piol De chalay Misquita Huaca Y Arriba Chalay Piol De chalay Misquita Huaca Y Pampay Lai Pampay Lai Pampay Pampay Lai Pampay Lai Pampay Lai Pampay De chalay Pampay Lai Pampay Pampay Lai Pampay Lai Lai Sa N Musi Lai Lai Pampay Lai Pampay Lai K De chalay Pampay ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, eso! ¡Arriba, arriba el salto! ¡Y quemar a los patos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, sí! ¡Vamos, chavitos de Purimán! ¡Que viva el salto! ¡Salucha, salucha, salucha! ¡Vamos, chavitos de Purimán! ¡Que viva el salto! ¡Vamos, chavitos de Purimán! ¡Que viva el salto! ¡Vamos, chavitos de Purimán! ¡Que viva el salto! ¡Vamos, chavitos de Purimán! ¡Vamos, chavitos de Purimán! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Las rachan, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gracias, costumbras, tinta y... ¡Eso! Ahora sí, eso sí, la sanguita canela Ahora sí, eso sí, la sanguita canela Una ansilla hecha esa, de papa mañequita Una ansilla hecha aquí, de papa mañequita Ahora sí, eso sí, la sanguita canela Ahora sí, eso sí, la sanguita canela Una ansilla hecha esa, de papa mañequita Una ansilla hecha aquí, de papa mañequita ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Yá, ay! ¡Vamos eso! ¡Vamos eso! ¡Vamos eso! A las cuatro de la mañana ¡Vamos! 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 pues con la familia y con todos los seres queridos así es el saludo correo para la familia a parco contreras allá en milano italia así es a los saluditos a ver y anda linda para nuestros seguidores allá mientras tanto mi compañero me olvidó ahí está recién llegó mira torres sánchez palomino víctor césar ay 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 y también para fin gamboa y se nos dice no chinga chinga y chamiga vámonos de verdad gracias amigo es soltera con mucho cariño para ti en alberto muy bonito ay 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 a tomar a chilear dice no hay 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 doble motivo también tenemos pues la fiesta democrática no y es todo y sin ir a votar a ches aquí dentro de poco hay también a ver un un vistazo de la de bonito panorama del distrito de tinta y a la chilear a la chilear la chilear a la chilear a la chilear y verás claro la gente de línea de santa rosa y hago guanchuelo ahí está guanchuplo que caramos también el saludo correo para apu temblor de verano está viendo para betis morales contreras es decir para sergio pérez papi pérez para marcelino pérez huanca para la señora sebastiana saber aquí es de jaime se garra contreras para marisa la chinita maite pérez para laura ortiz meléndez para cristina valencia para libia alicia perez se agarra para mi querida sobrina libia así es bueno entonces de esta manera vamos a continuar con este ramillete de canciones pues para para nuestro amigo chevro de apurímac y su engreído pues rollinolver pareja quien hace este bonito homenaje pues la señora lourdes pareja retamoso desde el corazón de joriray distrito de tapayriba la provincia de ayemaraes para nuestra amiga luna corazón allá en santa rosa claro allí es entonces pues más saluditos tenemos por aquí a ver para francisco hurtado silvia guerra matilde toro pelomino para claudio mamán con durcuyá para nuestro amigo cholo mamán también a la vez quiero aprovechar pues mediante este medio de costumbres tinta y quiero enviar un abrazo muy grande virtual hacia la ciudad de andahuaylas para mi querido pues para mi querido padrino mario osco carguas ayer estaba de onomástico espero pues padrino que lo hayas pasado bonito en tu natalicio bueno las circunstancias de repente nos permitió de repente visitarlos pero ya habrá momento para estar juntos padrino un abrazo grande de parte de mi esposa de mis hijos espero que te estimamos mucho padrino espero que lo hayas pasado al lado de tus seres queridos y muchos años más de vida padrino mario osco carguas allá en andahuaylas pues en pampachiri así es entonces vamos a continuar entonces con esta bonita transmisión homenajeando a nuestro amigo chevro de apurima y su engreído rolin olberg collar pareja así es ahí en santa rosa arriba arriba santa elena no bueno entonces vamos a continuar con este ramillete de canciones muy bien entonces música maestros a ver vamos a acompañar con este con otro charanguita bueno ya que de repente vaya afinando raulito porque vamos a continuar con esta transmisión ay 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 vamos ay 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 vamos eso ay 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 vamos eso ay 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 eso ay 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 y bien Música Vamos eso Eso, 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 arriba, arriba, lima, esa, cuina Música 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 Amba bajas vallas Música 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 Dulce y Anelinda de Apurimax, Algoncito de Apurimax, Minaya de Tintay, no se le ve, dice, para Hugo, ¿no? O Marco Antonio, ¿no? Así es, ya bueno, pues, todo vale en la vida. Cinto de Lucre, como siempre, como siempre, pues, nuestro ingeniero de sonido, nuestro camarógrafo, Raulito Minaya, Antón, Costumbres Tintay. Así es, tenemos unos saludos por aquí, a ver, para... Aquí tenemos para... Jaime Segarra, para Marixa, Maita Pérez, Laura Ortiz Meléndez, Cristina Valencia, Libby, Alicia Pérez, Segarra, Vicente Segarra Ríos, buena prima, la gente linda de Juta. Adelaida Contreras, Bravo, para Catalina Contreras, Marlene Prada, para Fortunato Solcapuma, buena prima, la gente linda de Juta. Así es. Arriba, arriba, San Juan de Juta, querido. Fortunato. Ah, Fortunato, no, Fortunato. Bueno, espero, pues, que le esté disfrutando de este ramillete de canciones a nuestro amigo, Norberto Cuellar Díaz, más conocido como Chevro de Apurima. Así es. Entonces, vamos con más ramillete de canciones. Saludos para Chacnia, dice. Ah, lo del saludito, Jorge, para Chacnia, dice. Aquí no salió, algunos saludos, no salió, pero... Vamos a... Chacnia, Tintay, Lucre, Santa Rosa, Chacama, todo Aymanes, querido. Así es, y todo el Perú, Ayacucho, Bancabalica, todos nuestros amigos, quienes nos siguen por las redes sociales. Gracias a Costumbres Tintay. Así es. Vamos entonces. Raulín, tu amabas a España, no hay papel por ahí. Y quiero reiterar el saludo cordial para mi parino, pues, Mario Osjo Carguas, allá en Pampachiri, Andahuaylas. Espero, pues, que le esté disfrutando de este ramillete de canciones, querido parino. Bueno, vamos a continuar con esta bonita transmisión. Ay, 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 hasta para qué se ha dicho Chego de Apurina. Eso sí, a priori apurado en Italia. Y también con mucho cariño, amigo, para mi, tío, Daniel, mamá, Valencia. Eso. Y para Armando, vamos, cuando orgullo, el Cholo. Cholito, Cholito. Cholito, Cholito. Mucha de la mañana, aquel momento, me hagan las pascas lindas, quiero irme una vez. Mucha de la mañana, aquel momento, me hagan las pascas lindas, quiero irme una vez. A la vez, despacito, dímelo, el segredito, eso sí, no me gusta, aquel maltrato es mi vida. Ahora me despacito, eso sí, no me gusta, aquel maltrato es mi vida. Ay, ay, la mamá, la mamá, cuál es chévere, la pula. Es una, corazón. Salud, saluda, mira. Eso, vamos, con ganas, saludos. Gana, con ganas, Yanelinda. Sí, la mamá, mi vida, chévere. Así es, Yanelinda, está ahí el alimento de la mosca. Raulito, descálgate de ese trabajo. ¡Asa, sa, 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 sa! ¡Vamos, eso! Con cariño. La ganderina de San Juan de Chacnia. Las flores son muy lindas, hay que cuidarlas. Ah, se suelta en mi cama, como el vaso de cristal. Las flores son muy lindas, hay que cuidarlas. Ah, se suelta en mi cama, como el vaso de cristal. Hágame despacito, dímelo el secreto. Eso sí, no me gusta, aquel maltrato es mi vida. Hágame despacito, dímelo el secreto. Eso sí, no me gusta, que es maltrato es mi vida. ¡Eso! ¡Feliz! 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 ¡Que viva el santo! ¡Que bebas! ¡Feliz! 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 ¡Saludamos la corona! Música Tónganlas, tónganlas, tónganlas Música Entre licor y licor, pronuncié tu nombre, quisiera mal velarte, pero más te rique. Entre licor y licor, pronuncié tu nombre, quisiera mal velarte, pero más te rique. Mi mente te nombra, mi corazón te ama, querés que no me gustó, antes quererte tanto. Mi mente te nombra, mi corazón te ama, querés que no me gustó, antes quererte tanto. Mi mente te ama, querés que no me guste tanto. Mi mente te ama, querés que no me gustó, antes quererte tanto. En el vaso que bebo, se van todas mis penas. Si es que comete un error, Dios mío, perdona, en el vaso que bebo, se van todas mis penas. Mi mente te nombra, mi corazón te ama, querés que no me gustó, antes quererte tanto. Mi mente te nombra, mi corazón te ama, querés que no me gustó, antes quererte tanto. Pensarías dejarme llorando, pensarías dejarme sufriendo, hasta me te equivocaste chiquita, no será como tú quieras paisanito. Pensarías dejarme llorando, pensarías dejarme llorando. Toda la semana hemos trabajado, toda la semana hemos trabajado, para disfrutarla en una cantina. Toda la semana hemos trabajado, toda la semana hemos trabajado, para disfrutarla en una cantina. Para disfrutarla en una cantina. Señora Cantenero, de menos ser inmensa. Señora Cantenero, de menos ser inmensa. ¡Vamos! 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 En una cantina yo te he conocido, en una cantina yo te he conocido, tomándose el beso yo te he conocido, tomándose el beso yo te he conocido. En una cantina yo te he conocido, en una cantina yo te he conocido, tomándose el beso yo te he conocido, así borrachita yo te he conocido. En un vaso de cerveza, disimula tu tristeza. En un vaso de cerveza, disimula tus tristezas. En un vaso de cerveza, disimula tus tristezas. En un vaso de cerveza, disimula tus tristezas. ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba, arriba el santo! ¡Viva el santo que pesa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No te acordarás Eso sí Dulce como la miel Picante como el daje Cresqueas al tanto Para quererte Cresqueas al tanto Para amarte Dulce como el daje Picante como el daje Cresqueas al tanto Para quererte Cresqueas al tanto Para amarte Para Ay, ay, ay No ver fuele, rías ¡Cebrito de furina, amo a Baja España! Para Sofi Palomino, para Victoria Arenas, para Mariano Apaza, para Zacarías Juárez, Julio González Aparco, Cirila Larcón, para Núñez Castro, para nuestro cumpleañero, Nolver Cuellarrias, Chepro de Apurima, Agueda Aparco, Elena Ríos Cortillo. Aquí tenemos el saludito por real para la gente linda de Joriray, Sojo, Tapayriba, Pichigua, Chejaza, Ayatallaya, pues nuestro amigo Chepro de Apurima, para Angelita, para Jens XTLB, dice Salazar, saludos a la familia Salazar Huanca, por Chapimarca y Maráez. Muy bien, bueno pues de esta manera pues nosotros vamos a finalizar con esta transmisión pues homenajando a nuestro cumpleañero, Nolverto Díaz Cuellar, Nolverto Cuellarrias, caramba ya me estoy equivocando. Chepro de Apurima y su príncipe es Rolly Nolver, Cuellar, pareja en Santa Rosa. Así es, así es y espero pues que la haya disfrutado de este ramillete de canciones, mi estimado Nolver. Y un abrazo virtual a la distancia allá en Milano, Italia, así es, para la familia Aparco Contreras, para todos nuestros amigos quienes pues nos ven, para Elenita Ríos Cortillo, como siempre, para Vilma Piro Pérez Zulcapuma. Bueno, a todos nuestros amigos pues quienes siempre nos siguen por las redes sociales, gracias a la página pues de Costumbres Tintay. Con este temita nosotros nos despedimos, será hasta más, más luego, ¿no? Más luego, retornamos con otra transmisión. A las siete y a las nueve. Así es, a las siete y a las nueve, por este mismo canal, así es. Nos regresamos a las nueve, ahorita a las nueve, a las diez. Así es. Conoce, nos despedimos, Nolver, que ahí el santo ama Guajaspaya. Vamos entonces, ponemos el temita. Vamos, sí. Ay, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, España, René, Yohana. Bavia, mamá. Para la Jatolina de Zulpalla, Santiago. Anjopaya, 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 Chapimarca, Jaijuka. Anjopaya, el bar de Echero de Purimac. Es que me cascara, es que me cascara, es que me cascara, es que me cascara. Es que me cascara, es que me cascara, es que me cascara, es que me cascara, es que me cascara. Chuchusca, chalacho, suya y aguachca Chuchusca, chalacho, suya y aguachca Chuchusca, chalacho, pu flight screen Chuchusca, chalacho, suya y aguachca Banaña chalchusca, soy el guanqui Guanma hui, chale guancha, chale con las caite Guanma hui, chale guancha, chale con las caite Guanma hui, chale guancha, chale guancha Guanma hui, chale guancha, 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 chale guancha, chale guancha Vamos Y esta y esta puta en claro, acá hay quecir bien Sí la pipa, su aire, la pipa, su espacita y qué sirgita, la pipa y sí sirgita Y esta y esta puta en claro, acá hay quecir bien Sí la pipa, su aire, la pipa, su espacita y a la pipa y sí sirgita y a la pipa y sí sirgita Música Gracias, muchas gracias a todos mis familiares, amistades y compañeros del arte por saludos a Albert Cuellar. Gracias, muchas gracias a todos mis amigos y amistades y compañeros del arte por saludos a Albert Cuellar. Gracias a todos mis amigos y amistades y compañeros del arte por saludos a Albert Cuellar. Y con nosotros será hasta la próxima. No se olviden de compartir y darle like. Retornamos en breve. Gracias.